Lo que tenemos que hacer ahora es, con estos nuevos tiempos, mejorar la casa y ponerla a punto para un momento único, para que dentro de tan solo un año celebremos otra vez la ilusión del 4 de mayo. Y que veamos que todo lo que vivimos en aquella jornada mágica no fue una anécdota, sino que es el sentir mayoritario de una sociedad que se resiste a que le cambie su país por la puerta de atrás, una sociedad que necesita todos los días de su vida salir a pelear, salir a conquistar metas, salir a arriesgar y sentir que merece la pena porque Madrid está al servicio de España y es un lugar libre y próspero que nos hemos dado entre todos. Nuestro proyecto no es un proyecto contra nadie, no funciona la política que va contra otros, es un proyecto que no va contra personas, sí va contra ideas tóxicas o por lo menos intentamos que no las inoculen en los más jóvenes. Intentamos ir contra todas esas ideas que lejos de serlo, en el fondo lo que son, son formas de ver la vida autoritarias, arruinadoras, como son por ejemplo el nacionalismo, el comunismo, los fallos del socialismo. Evidentemente no es una cuestión de personas, no es una cuestión de socialistas, es cuestión de fallos que el socialismo nos ha demostrado que cuando se ha aplicado a su máxima, a lo máximo, ha sido un rotundo fracaso. Me gustaría saber por qué hay que permitir que ETA está en las instituciones y que estén, por ejemplo, en una comisión que se supone que tiene que cuidar lo más importante o de las cosas más importantes que tiene un país, que son sus secretos oficiales. Con gente que ha matado no se puede pactar nada, pero si hay gente que es capaz de acabar con la vida de ciudadanos por el hecho de ser españoles, ¿qué no harán con sus instituciones? Lo hemos visto y también erosionan todo. Han conseguido que incluso el nacionalismo que ha hundido a nuestra Cataluña, que es de todos, el nacionalismo que está empobreciendo a la clase media y, por supuesto, a las más vulnerables, a las que nunca miran desde allí, a nuestra Cataluña, insisto que es de todos, ese nacionalismo que ya estaba tocando ahora mismo fondo ha encontrado el mejor de los motivos para volver a vivir de ese negocio corrupto que tiene para estar en las instituciones, mientras el victimismo, que es un mejor gasolina, le va a mantener otra vez con vida. No se puede hacer nada peor. No puede ser que cuando ya los ciudadanos en Cataluña estaban dándole completamente la espalda al nacionalismo después de esos resultados, venga este gobierno que no hay institución que no erosione y les dé otra vez gasolina y motivos. No se puede hacer peor todo. La diferencia es que nosotros gobernamos para todos por igual y cuando bajamos los impuestos los bajamos a todos y cuando creamos Metro va para todos y cuando estamos al frente de las instituciones sabemos que gobernamos para la izquierda, para la derecha, para el conservador, para el liberal, para el inspirado por el humanismo cristiano o el que no es creyente, pero gobernamos absolutamente para todos los ciudadanos y, evidentemente, bajo el criterio de quien te da el voto. Solo faltaba. Pero, por supuesto, para todos. Han atacado a empresarios. Atacan a los empresarios. Atacan la prosperidad porque la prosperidad es libertad. Ellos lo que hacen es subvencionar la pobreza porque necesitan que crezca constantemente para poder enfrentar una y otra vez. No quieren ciudadanos libres autónomos que tengan sus proyectos vitales, sus propias ilusiones y que vuelen tan lejos como su esfuerzo les lleve. Atacan directamente la educación pública. Van directamente contra la cultura del esfuerzo que es la que permite que todos los niños en la Comunidad de Madrid, independientemente de cómo estén sus padres, salgan adelante y se hagan personas fuertes y tolerantes a las dificultades. Personas preparadas para un mundo cambiante, globalizado, competitivo, difícil. Nadie les va a decir en el futuro, no estás trabajando, no te preocupes, que yo te regalo una nómina. La vida no funciona así. No se puede decirle a los niños que vayan al colegio a ser felices bajo perspectiva de género eco-resiliente, sostenible, para directamente regalarles una prueba de decirles que son mejores personas y dejar a las generaciones vendidas en el futuro. No se puede olvidar lo que es la historia de España, no se pueden cambiar los hechos cronológicos, no se puede mirar el pasado con las gafas del presente. ¿Qué engaño es este? No se puede olvidar el legado de España en América. ¿Por qué tenemos entre nuestras filas a tantas personas que vienen desde miles de kilómetros a distancia y hablan español como nosotros? ¿Por qué tenemos que olvidar nuestro pasado y nuestras raíces? ¿Por qué avergonzarnos de ser españoles? ¿Por qué estar siempre igual? ¿Por qué estar siempre igual?